Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, hoy, después de haber probado ya durante una semana el reloj, os traigo qué me ha gustado del Sunto Spartan Wrist y qué no me ha gustado. Y eso lo tengo aquí apuntado. Esto es lo que me ha gustado del Sunto Spartan Wrist. Como podemos ver, son bastantes cosas, creo que he destacado 7 en total y os voy a detallar una a una la razón por la que me ha gustado ese punto del Sunto Spartan. La primera teoría de todas es la pantalla es más grande. ¿Por qué me gusta que la pantalla sea más grande? Porque me permite ver más información al mismo tiempo de forma más clara. Y esto es una mejora que para mí es sustancial respecto al Ambit 3. El segundo punto que me ha gustado es el sendero de migas de pan. Esto es algo nuevo que incorpora el Sunto Spartan que en el caso del Ambit 3 no estaba. Y la verdad que está muy bien. Para aquellos que, por ejemplo, les guste correr fuera de su ciudad o quiera descubrir nuevos sitios y se quiera aventurar por un nuevo sendero, está muy bien ya que si tú te pierdes siempre puedes volver hacia atrás siguiendo ese sendero que te va marcando el propio reloj. Así que yo creo que es una incorporación muy interesante para aquellos que queramos hacer rutas o queramos investigar nuevos caminos. El siguiente punto es el diario. El diario lo han mejorado. Es algo que ya existía en otros relojes de Sunto, pero la forma en la que se muestra la información me parece que es todo un acierto. Es muy clara, como vimos, y muestra gráficas de pulsaciones, gráficas de desnivel y nos da todo tipo de información que es más o menos la misma que nos viene en la página de Movescout, pero de forma un poco resumida. O sea, creo que está muy, muy logrado. El siguiente punto que me ha gustado mucho es el seguimiento de tracks. Esto viene debido a que la pantalla actual de reloj es en color y no en blanco y negro como la anterior. Eso ya, de por sí, ya mejora el seguimiento porque ahora se puede ver el camino, cuál es, y por dónde estás yendo tú, ya que como no son iguales de los colores, pues vemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cosa que antes era una línea negra con una flecha encima. ¿Qué faltaría? Pues incorporar mapas dentro del propio reloj. ¿Qué es necesario? Pues seguramente no es algo que sea necesario del todo, porque para seguir una ruta con lo que nos ofrecen, que es una línea y una flecha, es más que suficiente. El siguiente punto que me ha gustado mucho son las notificaciones. Las notificaciones, igual que en el Ampid 3, funcionan de maravillas. Tú recibes un WhatsApp y te llega automáticamente al reloj indicándote quién te lo ha mandado y qué es lo que pone. Otro punto de destacar es la sincronización. El reloj sincroniza de maravillas con la aplicación de Asunto, con la aplicación Movescout que tenemos en el móvil, lo que hace que sea muy fácil actualizar el GPS para que de este modo nos cargue mucho más rápido y nos encuentren mucho más rápido los satélites y es muy fácil cargar nuestros entrenamientos para verlos o bien en la página de Movescout, o bien en la aplicación de Movescout de móvil, o bien en Strava, o otra plataforma que les guste, porque al final Asunto tiene bastante capacidad de exportar archivos a otro tipo de plataformas. Esta funcionalidad me ha gustado mucho, 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 y creo que es muy interesante para la gente que corre por la montaña, que es que si precargamos una ruta, nosotros probamos una ruta de Movescout y la cargamos en el reloj, no solamente vemos el track, sino que también el reloj nos indica cuánto desnivel nos falta para completar ese track. A mí puede ser que es una chorrada, pero a mí la verdad que me ha gustado, me parece que es interesante saber si en una carga de 6.000 metros ya te quedan 500, pues bueno, yo creo que es un subido. La última que voy a destacar es la variedad y personalización de deportes. Esto está genial, o sea, cualquier deporte que se pase por la cabeza, cualquier deporte se puede hacer con este Asunto Spartan. Y encima, no solo tienes los modos que ya te dan ellos, que suelen ser dos o tres por deporte, sino que encima puedes hacer las pantallas a tu gusto, tal como quieras, con la información que quieras. O sea, que realmente está muy muy bien. Porque en otros relojes, bueno, en el Lambie ya se puede hacer, pero en otros relojes que yo había tenido, esto no se puede hacer, y a veces, pues bueno, estaban bien las pantallas, pero no en lo que tú buscabas, sino que tú necesitabas otra información que desgraciadamente no podías agrupar en un mismo sitio. Y esto se puede hacer con este Asunto Spartan. Como toda esta vida, esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y ahora os voy a contar las partes que he encontrado peores yo de este reloj. Y son más o menos estas, que son las que puedes ver en la pizarra. Vale, en este caso yo voy a destacar tres. A mí una que me ha dado mucha atención es que el reloj no cuantifica el descanso. Funciona muy bien en lo que es el cuantificador de pasos, calorías, te dice calorías medias que consumes a la hora. O sea, te da un montón de información. Pero, ojo, eh. Algo que es fundamental para todo deportista es el descanso. Y este reloj no nos cuantifica qué tal hemos dormido, cómo es nuestra calidad del sueño. Y la parte de descanso. Solamente nos cuantifica la parte de actividad. Por lo que creo que es un punto a mejorar por el reloj. Otra cosa que me gustaría ver mejorar en el reloj, no es propiamente el reloj, sino que es de la app donde se sincroniza el reloj. Creo que la forma en la que se muestran los datos de actividad, pues bueno, no es muy completa. Aparecen ahí, tienes un resumen mensual, pero no aparta gran cosa. O sea, no te permite un gran análisis. Así como las carreras, los datos que se registran por deporte, son hiper detallados. En lo que estamos en lo que es la cuantificación, pues bueno, se queda igual un poquito atrás con respecto a otras opciones que existen, que claro, son cuantificadores específicos. No olvidemos que esto es un reloj deportivo. Y por último, la duración de la batería. Esto, sinceramente, pues bueno, está un poco justi. Estamos hablando de que dura 8 horas con el GPS activo. Pero yo esta semana ya lo he tenido que cargar varias veces a semana que lo he tenido de prueba porque la batería, la verdad, que baja bastante rápido. Por otro lado, hay que decir que con lo que dura la batería, que son 8 horas en máxima precisión o 10 horas en buena, pues bueno, si queremos hacer deportes de media y larga distancia, andaríamos bastante pelados con este reloj. O sea, no sería una buena opción para la gente que quiera hacer ese tipo de deportes. Para la gente que quiera conocer su cuantificación y entrene por salud o haga carreras de hasta maragatones, por ejemplo, creo que sea una buena distancia, sería un reloj que estaría muy bien. Cumpliría lo que él quiere. Nos daría un tiempo suficiente de batería. Pero el problema es que si ya nos metemos en distancias superiores al medio Ironman, incluso medio Ironman, o nos vamos ya a otra distancia, con este reloj no cubriríamos nuestras necesidades. Por lo que es algo que hay que tener muy en cuenta y que quizás, pues bueno, 8 horas en mi forma de ver sí es un poco cortito. Aunque también es verdad que hay que tener en cuenta que dentro de la familia Spartan existen otros modelos como son el Spartan Sport o el Spartan Ultra que nos ofrecen mucha más batería y que seguramente esos son los relojes que Sunto tiene pensados y que están enfocados a los deportes que os menciono. Por lo que, claro, hay que tener en cuenta que igual, si nosotros hacemos ultradistancia, este no es el reloj apropiado para ello. Pero eso no quita que sea un muy buen reloj. Bueno, por otro lado, yo os quiero hablar de cómo se comporta el sensor de pulsaciones que viene integrado en la muñeca del Sunto Spartan Wrist. Yo lo he comparado entrenando con lo que es el Ambit 3 Sport que es mi reloj habitual que usa una cinta pectoral. Por aquí arriba os voy a poner una imagen en la que vais a poder ver los dos en funcionamiento a la vez y como podéis ver hay muy poca diferencia en las pulsaciones que toma un reloj respecto al otro. Por lo que, realmente funciona bien el sistema que integra el reloj. Pero, tiene una puntualización. Funciona muy bien cuando es una carrera continua. Ahí, es preciso el análisis. Pero cuando metemos cambios de ritmo, la verdad que le cuesta un pelín reaccionar. Por lo que, como reloj para entrenamientos de series intervalos o este tipo de entrenamientos, pues igual no es el reloj más apropiado. Bueno, el reloj sí es apropiado, lo único que necesitaríamos una banda pectoral que tendríamos que coger aparte. Y ahí, pues habría que analizar si nos interesa que tenga la cuantificación diaria de pulsaciones o tener la medición de pulsaciones en la muñeca o preferimos directamente cogernos un modelo de asunto como puede ser el Spartan Sport que ya tenga banda pectoral pero perdamos las pulsaciones en la muñeca. Luego, otro punto que hay que tener en cuenta es que para que mide bien el reloj, el reloj, si te lo colocas donde suele ser habitual, en la parte de arriba de la muñeca, ahí no te mide bien, sino que te lo tienes que mover hacia atrás más o menos hasta esta altura y tendrías que apretar bien la correa para que te tome las pulsaciones de una manera adecuada. Por último, os quiero enseñar cómo queda posicionado en el mercado este reloj de asunto. Entonces, a ver, aquí os he hecho una tabla de resumen en la que podéis ver los distintos relojes de asunto que podemos encontrar con precio oficial de la página de asunto y cómo quedan posicionados en precio y en duración de batería. ¿Por qué destaco la duración de batería? Porque depende del deporte que queramos hacer, es interesante mirar este factor ya que, vale, es cierto que los relojes de asunto mientras tú estás corriendo los puedes cargar. Tú le pones una batería externa, le enchufas la pinza y puedes ir cargando la batería mientras estás corriendo. Pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, si nos hacemos un ultra de 19 horas y tenemos el Shunto Spartan Reist que dura de 8 a 12 horas y lo tenemos en máxima precisión que serían 8 horas, no lo vamos a cargar tres veces en la carrera. Entonces, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta a la hora de escoger el reloj. Vale, el Shunto Spartan Reist queda posicionado en la segunda posición del ranking de precio de Shunto. Estaría justo por debajo del Shunto Spartan Ultra. Entonces, vamos a ver, para la gente que quede a hacer larga distancia, yo sinceramente, pues me quedaría o con los Sport o con los Peak o con los Ultra. Y aquí es donde hay una familia que es el Ambit 3 que aunque sea una generación anterior y perdamos cosas que la verdad es que están muy muy bien del Shunto Spartan Ultra o del Shunto Spartan Reist o del Shunto Spartan Sport son relojes que tienen un precio ahora mismo muy competitivo y que si por lo que sea no queremos gastar lo que vale un Spartan Ultra que son 699 euros estamos hablando de 700 euros por 359 por algo así como la mitad tenemos un reloj que nos dura de 20 a 30 horas de batería y que de verdad es una bestia pardal algún día a ver si tengo tiempo y os puedo hacer una review del Ambit 3 Sport que es mi reloj porque yo estoy encantado y yo creo que a día de hoy no cambiaría de reloj a un Shunto Spartan eso sí hay que decirlo el Shunto Spartan es un pedazo de reloj y aquel que tenga la posibilidad de cojérselo de verdad que se lo coja es increíble pero también hay que evaluar cada uno cada cual qué opciones económicas tiene y qué necesidad de deporte tiene yo aquí lo que veo es que por ejemplo el Shunto Spartan Sport que viene con cinta pectoral nos ahorramos 50 euros respecto al Shunto Spartan Whist vale bien en estos 50 euros que nos ahorramos ¿qué perdemos? pues lo único que perdemos es que no nos va a cuantificar las pulsaciones a lo largo del día ahí ya lo que va a pesar en la decisión va a ser si quiero un cuantificador de pulsaciones diario o no quiero un cuantificador de pulsaciones diario porque si no a la hora de practicar deporte realmente no va a haber ninguna diferencia entre uno u otro ¿cuál me querí yo a día de hoy? pues yo hoy me seguía quedando con el mío bien es cierto que por ejemplo en el último ultra que corré tuve que cargar la batería del reloj mientras estaba corriendo cierto es cuando me lo compré no tenía pensado correr un ultra o por lo menos lo tenía pensado pero no tan pronto y la verdad que funciona muy bien es algo que me gusta mucho del asunto que es la opción de poder cargar la batería mientras tú corres y es algo que se puede hacer en cualquiera de los modelos por lo que para mí este a día de hoy por precio calidad en la repanocha si quiero lo último pues probablemente me iría al Spartan Sport ¿perdemos? ¿qué perdemos? bueno perdemos batería con respecto al Spartan Ultra pero ahorramos un dinero y la única función así notable que perdemos es la el barómetro del reloj es lo único así que yo creo que es reseñable que perdamos respecto al Spartan Ultra por otro lado si yo quiero un reloj de mucha duración de batería a día de hoy yo me compraría el Ambit 3 Peak tiene un precio que está muy bien y estamos hablando de que nos vamos de 20 a 30 horas o sea nos podríamos hacer una carrera como Ultra 3 de Montblanc de tacada con el reloj siendo un mortal o sea a ver hay que ser realistas un Kilian Jornet con el reloj con Spartan Grease le da la batería pero a mí sinceramente que yo soy de los que andamos con pata de palo pues hombre a mí con este no me da para hacer un Ultra pero por ejemplo con este andaría justito o incluso podría cargarlo si me faltara un poco de batería como hice en el último Ultima que corrí o con este iría ya sobradísimo pero bueno ahí ya depende de cada cual esto es como quedan los precios y bueno así os podéis hacer un poco la idea y podréis sopesar cada uno que os interesa más dentro del rango de precio que queréis manejar a la hora de compraros un reloj bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya de utilidad nos vemos en próximos vídeos ¡Ahor!